... Con la Ribera Televisión llegamos hasta la localidad de Hernando, aquí se está desarrollando Agrovense, la tercera edición, organizado por una cooperativa agrícola de la localidad. Tenemos la posibilidad de estar dialogando con el titular de esa entidad de segundo grado. La verdad que Uber para nosotros es un placer, Uber FACI nos está acompañando, nos está contando lo que se está viviendo como una jornada de fiesta realmente. Tal cual, antes que nada, muy agradecido por estar, la verdad que si no fuera de ustedes nosotros no podríamos difundir lo que hacemos, lo que proponemos a los socios. Y sí, como bien dijiste, es una jornada de campo, una jornada distinta, en este caso en particular la tercera edición de Agrovense 2022, por allá por el año 2020, fue el desafío de hacer nuestra primera edición, la respuesta fue muy positiva de los expositores, como también ha sido de los socios, y bueno, eso nos dio una inyección de compromiso para seguir trabajando y seguir creciendo. El año pasado, cuestiones de pandemia, que está de más hablar de ese tema, pero nos limitó y logramos hacerla con un público reducido. Este año, hasta hace un mes atrás, estábamos ahí en confusión, pero después la decisión fue para adelante y tratar de ir creciendo siempre un pasito más. En este año en particular, se ha hecho, se está haciendo una jornada completa, y sumado a eso, libre y gratuita y abierto para todo público. La verdad que muy contento, porque estamos desarrollando una concentración de los comercios de Hernando. Sinceramente, bueno, la decisión política fue de mantener todavía por este año solamente expositores de nuestra ciudad. Y por ahí, recién estaba recorriendo, viendo a los expositores, agradeciéndoles por acompañarnos, y ver que hay 54 expositores concentrados en el predio de nuestra cooperativa, y decir que esto es todo de Hernando, que muchas veces el día a día, cuando uno recorre las calles, no dimensionamos, eso te pone y te enorgullece por ser enarnense. Pero por sobre todas las cosas, nosotros como cooperativa nos sentimos con una satisfacción de poderlos concentrar todos un día como hoy, que va a ser lleno de capacitaciones, de disertaciones, y también de charlas y de recorridos de exposiciones. Esta mañana hemos desarrollado en la jornada una charla de capacitaciones de talleres con un psicólogo, donde invitamos a la cooperativa hermana de obra y servicios públicos de nuestra ciudad, para que conjuntamente hiciéramos este trabajo, que por ahí era un desafío, traer a todos los jóvenes de tercero, cuarto, perdón, cuarto, quinto y sexto año. Y bueno, fue todo un éxito. Yo la verdad que estuve en la charla, casi toda la charla, y ver a los chicos tan comprometidos y haciendo un silencio, y llevándose una imagen de lo que le decía el psicólogo, de lo bueno y de lo malo, porque están en una etapa de la vida donde son grandes, pero son chicos, y hoy la vida golpea muchas veces tan de cerca. Pero la verdad que eso nos da una satisfacción de poder trabajar con aquellos jóvenes que no solamente provienen del campo, sino de nuestra sociedad. Involucrar en las entidades de segundo grado representa tener una mirada social y de desarrollo y con ejes de trabajo que es distinto a la política tradicional. Ustedes hacen una política que involucra, que incluye, que planifica, que se hace de mediano y largo plazo, teniendo otros parámetros. Y en este sentido está bueno conocer cuál es la realidad de la cooperativa ahora y cuáles son los desafíos que vienen para adelante. Sí, sí, sin lugar a duda. Nuestra cooperativa está trabajando por el productor, pero tiene una mirada abierta a toda la sociedad. De hecho, uno mira tratando de siempre de llegar a la persona común, en el caso, como es el dicho, don Juan y doña Rosa, llegar en las mejores condiciones, tratar de abrir en abanico en las secciones que la cooperativa ofrece, que son más de 12 secciones, hablando de supermercado, corralón, ferretería, seguros, obra social. Bueno, la verdad que todas esas secciones van direccionadas no solamente al productor, sino también a la sociedad, al pueblo y a la gente de la zona. Es un desafío muchas veces tratar de hacer concentraciones o charlas abiertas a la gente común, a los padres, pero hemos venido trabajando en años anteriores, más particularmente para los 100 años, la cooperativa que fue en el año 2019. No perdimos ese festejo, me están contando que fue un tremendo festejo. La verdad que sí, la verdad que sí. Fuimos unos bendecidos porque cumplir 100 años en el 2019 no fue lo mismo que cumplir en el 2020. Pudimos desarrollar todo lo que queríamos. Este predio fue inaugurado el 26 de octubre del 2019 con una multitud de gente. Este predio donde está la planta de agroinsumos, de fertilizantes y de semillas. Y más allá, el día después, la fiesta que ha sido con 1.400 invitados y demás todo el día. Y un cierre al último con un conjunto de música, de cuarteto, no me salía, perdón. Pero bueno, sí sirve como comentario. Y me parece que por ahí es el momento de decirles a la sociedad de Hernando, pero a la gente, a la región. En este caso, vuestra prensa llega a... Me estabas comentando antes, fuera de mi crón, a todo el territorio. Decirles que en días más van a haber movimientos de suelo donde vamos a hacer una planta de silo de 48.000 toneladas acá en este mismo predio. Que por el momento se van a hacer 24.000. La parte del corazón de la planta de silo va a llevar la secadora, las norias, los hilos de pulmón y las dos hidráulicas para descargar. Con una futura inversión mucho menor, lógico, de dos hilos más de 12.000 toneladas. Prevista un desvío férreo para que en un futuro los hijos nuestros, nuestros seguidores, tengan motivo para seguir trabajando y seguir invirtiendo. Un desvío férreo que se va a poder cargar más de 70 vagones. Así que creo que eso, más que inversión para la cooperativa, consideramos que era un desafío, un compromiso que teníamos con la ciudad de Hernando, porque hoy la planta de secado ha quedado en el pleno centro, propio del crecimiento de la ciudad. Y bueno, el compromiso con la sociedad y con el medio ambiente, tratar de descentralizar esa parte, lo teníamos hace tiempo. Estaba en el debate político de cada reunión. Pero como son obras de una magnitud, en este caso de 6 millones de dólares, hay que ver el momento en que se puede hacer y tampoco no destructurar a la cooperativa. Pero bueno, gracias a Dios, tenemos el apoyo total de la ACA, de la Asociación de Cooperativas Argentina, que cobija más de 150 cooperativas. El apoyo logístico, como también el apoyo, si es necesario, económico. Así que vamos a empezar con esa obra. Estamos muy contentos, muy convencidos. Y seguramente para la Agrovence 2023 van a estar los hilos puestos. Es el proyecto y además la idea nuestra poder estar, no solamente acompañándote en el 23, ojalá concretando esa parte de la obra, sino durante el año realizando visitas. Porque el trabajo que ustedes hacen es tan diverso, se ramifica en tantos ámbitos de trabajo que generan eso y compromiso con la sociedad, dando esa respuesta que vos me contabas recién en la nota, y es muy importante ponerla en valor. Porque precisamente estas localidades del interior del interior tienen su potencial en las entidades de segundo grado. Y a partir de ahí ese desarrollo. Ustedes son el eje central de la producción de maní en todo el territorio. Aquí se realiza la fiesta del maní, pero porque precisamente hay toda una historia, toda una trayectoria, todo un esfuerzo y muchísima gente comprometida en la cooperativa por sobre todas las cosas. Totalmente, totalmente. De hecho la cooperativa lleva una política adelante de productores. Si bien el costo y duraditario para sembrar un alquiler en maní, creo que quien conoce de campo sabe que los valores se han ido, son elevados y por ahí a un productor más chico se le hace difícil que el dueño de campo le dice, mirá, lo quiero un año para maní, quiero sacarle un valor extra, el año que viene te lo devuelvo. Pero le cambia toda una estructura a esa persona, a ese productor que venía con un sistema armado de rotación y demás. Así que la cooperativa ha adoptado en los últimos años una política donde no es alquilarle el campo netamente, sino ser socio de ese año. En participación, en alquiler, en insumos, en todo lo que le pueda brindar que el productor necesite, ahí está la cooperativa. Y luego el año posterior el productor vuelve a recuperar o sembrar su campo en forma normal. Así que creo que también eso ha tenido un resultado muy positivo y la verdad que el socio, el productor, lo ve netamente agradecido porque entiende que la cooperativa no es un competidor en este caso, porque es un ayudante para ese año, para transcurrir ese año que se le hace difícil a él. Así que esa también es una parte que hay que trabajarla, que dio fruto, hay gente muy comprometida con eso, hay un área de la parte de siembra, reúne el jefe de esa edición, un ingeniero, un consejero y demás, y bueno, se viene trabajando.